Luego de alinear los rieles, un primer paso para soldarlos es mezclar hierro y aluminio cargado con una soldadura en polvo importada de Alemania. Los bordes se sellan con pasta de arcilla alrededor de los moldes de crisol, para que la mezcla fundida a 3.500 grados centígrados no se derrame. La ignición se hace con una bengala y la magia química ocurre. Así quedarán unidos los casi 10 kilómetros de riel del tranvía de Ayacucho. En promedio se soldarán 120 metros de riel por semana en el tranvía. La obra ya está construida en un 70% en su plataforma. El proyecto avanza con normalidad y el clima nos ha ayudado en nuestros últimos días para colocar esta actividad de rieles. La totalidad del tranvía de Ayacucho y sus dos cables cuestan más de 600 mil millones de pesos.